Bien, vamos a cantar una canción del cantante argentino Iaco Monti, que se titula Vanidad, y que esta es mi versión de esta canción. Vanidad, por tu culpa he perdido un amor vanidad que no puedo olvidar. Vanidad, con las alas doradas, yo pensaba reír, y hoy me toca llorar. Me seguí al arranque de mi vida. Vanidad, de noche, la volví a besar. Vanidad, con las alas doradas, yo pensaba reír, y hoy me puedo ayudar. Vanidad, con las alas doradas. Me seguí al arranque de mi vida. Pero yo, la volví a besar. Vanidad, con las alas doradas, yo pensaba reír, y hoy me puedo ayudar. Vanidad, con las alas doradas. Vanidad, con las alas doradas. ¡Gracias!